hola chicos cómo estáis en este vídeo vamos a hablar de jorge manrique que fue un autor muy importante que vivió allá por el siglo 15 un dato muy importante que no podemos pasar de largo es que su padre fue don rodrigo manrique maestro de la orden de santiago y entroncado con el linaje de los lara que fue una de las antiguas familias de castilla más importantes y os estaréis preguntando por qué este dato es relevante bien pues porque jorge manrique es conocido precisamente por haber escrito las coplas a la muerte de su padre estas coplas son una elegía en la que lamenta la fugacidad de la vida la inestabilidad de los bienes de la fortuna y el poder igualatorio de la muerte para jorge manrique la virtud personal es lo único que desafía al tiempo y al destino y tras una reflexión filosófica con la esperanza de una vida futura hace el elogio fúnebre de su padre en cuanto a la métrica y estructura de la obra ésta está compuesta por 40 coplas formadas cada una por dos sextillas unidas entre sí cuyos versos tiene una media de cuatro sílabas el tercero y el sexto y ocho sílabas los restantes la rima de estos versos todos de arte menor es abc abc estas estrofas reciben el nombre de manriqueñas o de pie quebrado y en esta imagen podéis interpretar las coplas en función de la estructura si os dais cuenta hay tres bloques la vida terrenal la vida de la fama y la vida eterna en el primer bloque hay una reflexión sobre la muerte a través de la consolación medieval y una obsesión por la caducidad de la vida en la fugacidad del tiempo en la vida de la fama se ejemplifica lo dicho a través de personajes históricos con el hilo del tópico ubisunt y por último en la vida eterna aparece un retrato moral del maestro don rodrigo y se narran sus hazañas además el maestro dialoga con la muerte y accede a ir con ella al haber vivido una existencia plena por la que será recordado cuanto al estilo es sobrio y sereno y es verdad que los besos cortos producen un ritmo funerario jorge manrique expresa sus ideas sin retorcimientos conceptistas y sin cultismos su lenguaje es claro y sencillo inteligible para cualquier lector bien del siglo 15 o bien del siglo 21 en todo esto es todo ya sabéis que podéis ver el vídeo las veces que hagan falta y que en clase resolveremos dudas hasta la próxima